Con pedidos de que sea permanente el programa DACA para jóvenes que fueron traídos de niños a Estados Unidos por sus padres y les abra un camino a la legalización en el país, líderes y congresistas conmemoraron el quinto año del plan del gobierno anterior. Decenas de jóvenes beneficiados por el programa asistieron a un evento en el que además de lanzar consignas, colocaron pancartas en cruces peatonales de la ciudad y efectuaron una caravana a oficinas de congresistas republicanos de California. A ellos se sumaron los congresistas por California Nanette Barragán, del Distrito 44, Jimmy Gómez, del Distrito 34 y Judy Chu, del Distrito 27. Además de la directora de la coalición por los derechos humanos de inmigrantes Angélica Salas y María Elena Durazno de Unite Here. Angélica Salas declaró que esta celebración es una oportunidad de buscar una solución permanente para los beneficiados con DACA y que puedan tener un camino a la ciudadanía. Desde la elección de Donald Trump hemos estado en shock. Ha habido muchas diferentes protestas en contra de todo el odio, los ataques dentro de nuestra comunidad. Lo que quiero que la comunidad sepa es que hemos podido frenar muchos de sus ataques, aunque pues obviamente estamos en una situación muy difícil, pero queremos que toda nuestra comunidad se una a favor de todas las personas que tienen DACA y que tienen TPS. Los jóvenes de DACA tienen su permiso de trabajo, tienen la oportunidad de estar en este país legalmente, al igual que los tepecianos que tienen su TPS y que han estado aquí casi por dos décadas. Esta población merece la residencia permanente. Si ellos salen adelante, nosotros salimos todos juntos como comunidad adelante. Con información de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.